Hola, hola, buenas noches amigos de Pesca y Aventura, les traemos un nuevo video aquí, esta noche venimos a probar con arpón estamos ya aquí a la orilla del río con los amigos arponeros, listos para ingresar al río en un momento vamos a hacer una pesca diferente hoy porque vamos a pescar con luna pueden ver, está bien claro, aunque en el video no se aprecia, pero hay una luna bastante llena ya y aquí ya están los muchachos preparándose, tenemos a Osman, Chencho y Julio que van a pescar esta noche y bueno, vamos a ver que tal está el reto de pescar bajo la luna llena bueno, aquí ya estamos preparados, ya listos y a ver que se viene amigos recuerden estar suscritos al canal, suscríbanse, activen la campanita de suscripción y bueno amigos, eso les pedimos, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y activen la campanita de suscripción para que les notifique cada vez que subamos video, que se van a estar viniendo todo este tiempo videos de pesca saludos amigos, nos vemos en las primeras clavadas que se hagan bueno amigos, estamos iniciando aquí la pesca y hoy Chencho decidió llevar cangrejo de río échalo viejo ¿por qué? es mi linterna de cabeza bueno Chencho vamos a llevar cangrejos también ahora otro cangrejo yo estaba con la parte suya porque es cangrejo pero bien feo, no es que salen de noche, pero bien me sigue la noche estás callando cangrejo toma, la bolsita esta bolsita mejor no la voy a lo vas a ver vos mejor se va a tocar así porque están abriendo listo, venga porque aparezca otro dale sacaste el otro puro cangrejo amigos, para hacer el caldo mañana clavo, clavo el primero osman ajá chula de blanco cae primer blanco en luna llena o tenguayaca o bocona primerita de la noche y el compañero osman solo no había ellos bueno, bueno, bueno aquí la tengo Chencho, otro cangrejo ¿cómo se ve ese cangrejo? corinto del mero sabores Chencho va agarrando puro cangrejo hoy se va llenando la bolsita de cangrejo y clavan algo ahorita, aquí está Chencho debajo dicen que vieron una mojarrona negra ¿qué pasó Chencho? nada ¿se había ido? se fue se fue se fue culito nada es el mero negro ah, man bueno, no cayó en esta parte a ver qué tal espérate bueno amigos cayó una mojarra amarilla una bonita mojarra amarilla ahí bien puesto el arponazo listo, mano usártela llegamos ratito está costando la caída porque hay bonita luna hoy pero algo va cayendo cayó una mojarra amarilla la primera de la noche el compañero osman la agarró listo por allá adelante van los demás amigos llegamos a la primera corriente cayó un cangrejito ahorita aquí y el compañero Chencho subiendo esta corriente agarró una bonita mojarra negra chulería voy a hacer cambio un poquito aquí que ya no anda alumbrando mucho Chencho sacando para el caldo de mañana bueno vamos a seguir aquí para arriba a ver qué tal nos va ya cangrejo sacó el cangrejo acérdame aquí para abajo a ver eso está bien chala o al caldo que de sabor aquí van a ver más ¿qué vio? que vio? que vio? vaca vaca pero Se ve de aquí, que le tire, que le tire, que le tire, que le tire, chupapiedra, salió el chupapiedra Esperate yo no puedo aquí, ahorita esperame, ahora tienen una cosita abajo a acabar, esta es riquísima la carne de este pescado ¿Viste cangrejo? ¿Viste cangrejo? ¿Es canalete? Este lo tengo aquí, espérate, dame aquí el arpón ¡Ay, ay, 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 ay! Se dispara más a las patas ¿Dos cangrejos ahí? Que yo se los vea para abajo Chencho sacando cangrejitos Y ahí lo viste, os manquete, suerte Listo Ya llegaron Amigos, amigos, amigos Se brincó, ahorita un pescadón Era un bagre, un bagre pero grandísimo No, viera, os man, adelante de esas ramas, mira Le hizo así, ¿eh? Vieras cómo se vio Era grande, era grande, pero se le fue al compañero ahorita Lástima, blé, lástima Soy exagerado un poco, ya lo sé Pero así estaba grande, se imaginaba grande Dale ¿Tiraste? ¿Ya? Sí Dale Tiró ¿Hoy sí? Sí ¿Qué quedó? Mojarra María, creo Ahí está Ahí está la mojarita María Sí Bien puesta Mojarita María Esa mañana se disfruta frita Y amigos, qué decepción haber seguido ese bagre enorme ahorita Son unos 16 libras por lo menos Compañero Chencho anda lamentando que se le fue Algo más tiene que caer adelante Bueno Chencho, después de que se te fue el bagrecito vaca Clavaste son Pepe Mechin O trucha como le dicen a otro lado Andas decepcionado Andas decepcionado, viejo Por Dios Andas bien decepcionado, se te nota Ya va a fallar algo bueno ahí adelante Julio Vos tenés que quitar el cero también ya, viejo Ya llevamos casi una hora de pesca y no te has quitado el cero ¿Será que la hayas todavía? Sí, yo escuché un deleso Amigos, amigos, cayó un chupapiedra Clavado por el amigo Osman Bonito, bonito chupapiedra Aquí a la horita del río Subiendo todavía la corriente Pesca bajo Luna llena El pescado está más activo Pero siempre está cayendo algo Pesitos, este enojado anda que se le fue la vaca Amigos, amigos de pesca y aventura Tenemos dos arponeros que acaban de llegar aquí Los estamos esperando porque ellos se quisieron quedar un rato Pero ya llegaron ahorita Empiezan ahorita A ver qué tal llevan Los otros veteranos llevan de este lado Bueno, a ver qué tal Y seguimos, amigos Aquí todavía hay como un kilómetro para arriba de pesca A ver qué diversión se viene Bueno, amigos, cayó Otro enorme blanco ahí, ve Bonito, ¿no? Está al ensartalo Está al lujo, ¿no? Aquí vamos con la pesca y los amigos Poco a poco llenando las ensartas ¡Ay! Tiraron Se empezó a venir el frío Mira, hormigas que he trabado yo ¿En qué te casas trabado? En el gimbo En el gimbo ¿Qué trabado? Es puro espino todo eso Clavaste Uy, cuánto humo hay ya, vos Sereno Blanquito Blanquito Pensé que era chiquito Pónemelo en... ¡Oh, la gran diabla! ¿Cómo le haces? ¿Ponan siempre allá de estos? ¡Qué onda le prestes, Dios! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡La rama, vos! Ya va Julio, a ver si ha encontrado algo ahí Yo pensé que me agarraron a mi vieja, vos Besito al blanco Este es el más grande que hay abajo hoy Grandísimo animal, vos ¡Uy! ¡Gran! Blanco, vos Pero grande Lujo, vos Bueno, aquí está Pacho, para allá ¡Seguimos la pesca! Amigos de Pesca y Aventura Bueno Ya casi estamos concluyendo con la pesca de la noche No cayó tanto, tanto Pero bien, cayeron algunos buenos pescadones La luna está bien... Bien grande Está bien claro Es casi como andar pescando de... De día Porque el pescado está bien activo ahora Y bueno Ya casi salimos Tal vez cae algo todavía ahorita Nuestro amigo el niño Eudin Clavó Un chupapiedra ¿Ahorita lo viste ahí? El chupacabra Chupacabra A ver Eudin Finalizando la pesca nocturna Clavó su chupapiedra Eudin Uy chica Eudin Está chulo Está más grande que el que clavó Julio Y le puso las pones en la mera cabeza Ya dice el mojo ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah bueno Casi finalizamos Cayó un cangrejón Bueno Más las tenazas que son Vamos a ver ¿Qué pedazo de tenazas? Ahí lo agarro Cangrejo de río Miren amigos Hoy llevamos cangrejo Porque quieren hacer un caldo De cangrejos mañana Y bien hay unos bonitos cangrejos Cangrejitos de río Ya casi terminó Salimos en un momento Miren amigos Chencho aquí encontró una cangreja Pero Harta de De cangrejitos Ahí está A ver ¿Vamos a enseñar otra vez? Abrilas a ver ¿Cuánto cangrejito? Bueno Que se vaya Le voy a dejar hasta adentro Para que abajo haya una piedra Porque no se No se le pierdan los chiquitos Se partió Arpón maja araña Pero ya Ese lo golpeaste mal No No pero cuando llegué La moto Solo se me cayó La moto Y se me cayó ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 ¿Cómo lo miras tú? ¡Pum! 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 Y este pescador de acá ¿Qué pasó? Vamos a ver A ver Tu arpón se partió ¡Pum! 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 Ya no se dispara Cuesta Cuesta de veras Bueno amigos de Pesca y Aventura finalizamos esta pesca de la noche Aquí concluimos Por este lado Hace unos días también empezamos a pescar de aquí para arriba Pero hoy empezamos de más abajo y aquí terminamos Bueno, el que más agarró hoy Fue el compañero Osman Viene adornado De buen pescado ahí La cultura ¿Vas a sacar la ensarta, Osman? Para verla cómo quedó Ponela ahí, vamos a ver Mira este, Osman, vos aquí así Es de dormiloma, peluche A ver, Osman, pera ¿Y el blanco te lo vayaste, vos? ¿En la chulera? Espérate, quiero agarrarle unas fotos de aquí, Osman Así como lo tenía, se miraba chula la ensartita Ponela así, así, espérate A ver ahí Chulísima Ahí está Voy a guardar esa la tuya ¿Y tu ensarta, Julio? Bueno, amigos Saludos a todos Adiós, hasta la próxima 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 Gracias.